Buenas tardes, estimados alumnos. En día de hoy, en nuestra clase de geometría, en nuestra sesión 13, tenemos nuestro tema circunferencia, donde vamos a ver algunos ángulos, como el ángulo central, inscrito, y algunas de las propiedades que se tiene en la circunferencia. A ver, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Cuando tenemos una circunferencia, dentro de la circunferencia y también en la parte exterior de la circunferencia, vamos a tener algunos ángulos, y dentro de ese grupo de ángulos, nosotros vamos a estudiar cuatro de ellos. Uno de ellos es el ángulo central. El ángulo central es aquel ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia. Si ustedes ven esta circunferencia, o es el centro, ¿no? Y entonces este ángulo alfa, ¿no? Acá hay un ángulo alfa, ese es el ángulo alfa. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Si este ángulo A o B es un ángulo central, el arco, este arco, va a medir igual que el ángulo. En otras palabras, la medida del ángulo A o B es igual a la medida del arco A o B. Y hemos visto que en clases anteriores, que en geometría estos, estos, este, arcos se miden con grados, ¿no? Vamos a decir que un arco, no como longitud, ¿no? En otros, en otros temas de matemática a veces lo tratamos como longitud, o sea que mide 5 metros, 2 metros. En esta parte del curso lo tratamos con grados. Por eso la medida de, repito, la medida del ángulo A o B es igual a la medida del arco A o B. Por decir, si este ángulo central mide 30 grados, entonces el arco va a medir 30 grados. Pero tiene que cumplir la condición de ángulo central. Es decir, que se forma por dos radios, dos radios, ¿no? Esos, los lados de este ángulo tienen que ser los radios, los radios, dos radios de la, de esta circunferencia. Ahora veamos otro tipo de ángulo. Tenemos el ángulo inscrito. Es aquel ángulo cuyo vértice se encuentra en un punto de la circunferencia y está formado por dos cuerdas. Entonces, el ángulo, el vértice siempre va a estar en el borde, ¿no? En el filito acá de la circunferencia, ¿no? Por ejemplo, acá, puede estar por acá, por acá el vértice. Y los lados de esos ángulos, ¿quiénes son? Son cuerdas, ¿no? Cuerdas. Estos son cuerdas, ¿no? P A es una cuerda, P B es una cuerda también. Nosotros ya hemos visto los elementos de la circunferencia en clases anteriores. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre este ángulo inscrito y el arco? La relación es la siguiente, que si el ángulo inscrito mide alfa, el arco, o sea, el arco que se forma con estos dos ángulos, va a medir el doble, dos veces alfa. Esa es la relación matemática que existe entre este ángulo y este arco. Un ejemplo, si este ángulo mide 40 grados, entonces este arco va a medir el doble, va a medir 80 grados. Si este ángulo mide, por ejemplo, 15 grados, este arco va a medir el doble, 30 grados. También existen otros ángulos, por ejemplo, el ángulo interior. El ángulo interior se forma cuando se intersectan dos rectas secantes. Una recta secante es aquella que cruza la circunferencia y marca dos puntos. Acá hay dos rectas secantes. Es como que tienes una torta y la cortas acá. Es una recta secante. Y otra recta secante. Entonces, ya tienes, cuando haces ese tipo de gráfico, entonces tú vas a formar un ángulo interior. En este caso, el ángulo interior es X. X, ¿no? Este es el ángulo X. ¿No? Podría estar acá también porque ya sabemos por nuestros conocimientos de geometría que este ángulo de acá es igual a este de acá porque es un ángulo opuesto por el vértice. O sea, si usted ve que el ángulo está acá, es la misma fórmula. Si está acá, es la misma fórmula, ¿no? Entonces, pero sí tiene que estar aquí o acá. ¿Ya? Entonces, cuando está en esta fórmula, trabajamos con estos dos arcos. Estos dos arcos. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Que este ángulo interior es la suma. Sumas tú los dos arcos. Sumas este. Sumas el otro. Y el resultado lo divides entre dos y ya tienes tu ángulo. Fácil, ¿no? Ya. Entonces, repito nuevamente. Solamente el arco. Sumas los dos arcos. Y lo divides entre dos y ya tienes tu ángulo, el valor de X, que es el ángulo interior. Ahora, otro ángulo se llama el ángulo exterior. El ángulo exterior se forma, tú tienes un punto externo, por ejemplo, el punto P. A partir de P, trazas dos rectas secantes. Dos rectas secantes, ¿no? Trazas dos rectas secantes. Entonces, tú cortas, mira, acá tienes un arco y acá tienes otro arco. ¿Ves? Un arquito acá y otro arquito acá. Entonces, este ángulo exterior ya no va a ser como el ángulo interior. Es similar al ángulo interior de la fórmula, pero si no que acá ya trabajamos con diferencia. Hacemos una sustracción. Vamos a restar el arco más grande, menos el arco más pequeño. Pero, ojo, todo está en la línea de mira. Es como que el X está que mira. Ese ángulo X tiene que mirar acá. No van a poner un arco de por acá, ni de por allá. Si no, tienes que ver tú que está en esta línea. Entonces, este ángulo X va a ser igual a alfa menos beta y lo divides entre 2. ¿No? Por ejemplo, si este alfa mide 80 y este beta mide 20, sería 80 menos 20, 60. 60 entre 2, 30. El ángulo exterior sería 30, ¿no? Entonces, este es, en realidad hay más ángulos que eso lo vamos a ver, ya se ve en grados más superiores o más adelante. Pero son, hay más ángulos que nosotros podemos hallar dentro de la circunferencia. Otra cosita más. Entonces, estos son, pero también hay que recordar algo, ¿no? Toda la circunferencia, toda la vuelta, toda la vuelta, tiene, entonces ya es como que si fuese un solo arco, todo el arco mide 360 grados. Para recordar, entonces la medida de la circunferencia en grados es 360 grados, ¿no? Luego, hay otra propiedad, cuando tienes un ángulo exterior, pero, ojo, no es como acá, sino que tienes ya el, 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 acá está formando líneas, ya no son rectas secantes, sino son rectas tangentes, tangentes. Entonces, la suma de este ángulo exterior, más la suma de este ángulo exterior, más la suma de este arco beta, va a sumar 180 grados. Ya hay esta relación, ya no confundir. Esto solamente es cuando el ángulo exterior se forma, ¿no? Y líneas, estas líneas o estas son rectas tangentes, rectas tangentes, en este caso eran rectas secantes. Ahora veamos algunos ejercicios. Dicen, calcula el valor de X, ¿no? Con estos datos que nos dan. Este arco AB mide 50, este arco CD mide 120. Ahora, ustedes ya deben estar viendo, ya analizando la figura. Y yo sé que ustedes ya, ya saben que este ángulo, es un ángulo interior, ¿no? Porque justo, ves, son dos rectas secantes, ¿no? Y formas un ángulo acá, ¿no? Y lo que está acá son, son, son rectas, ¿no? Rectas que están dentro de la circunferencia, ¿no? Entonces, veamos el resultado. Ustedes ya saben que esto es un ángulo interior. Y como es un ángulo interior, como es un ángulo interior, Ustedes saben que es un ángulo interior porque estos dos segmentos son cuerdas, ¿no? Cuerdas. Entonces, esta es la intersección y acá hay un ángulo. Entonces, se va a cumplir que es la suma de 120 más 50 dividido entre 2, ¿no? Y es lo que estamos haciendo acá. Sumamos 50 más 120, la suma es 170, lo dividimos entre 2, y resulta que el ángulo buscado es X. Listo. Veamos el siguiente ejercicio. Entonces, acá tenemos una circunferencia. Este ángulo, este parece O, pero es Q, ¿ya? Q, O, P. Este es un ángulo central. Porque este O es centro, ¿ya? Ese centro, este es un ángulo central, por lo que... Y el ángulo X vendría a ser un ángulo inscrito. Entonces, analicemos entonces. Entonces, la medida del ángulo Q o P es igual a 130. Es un ángulo central. Como es un ángulo central, entonces, este arco mide igual que este ángulo. O sea, este arco mide 130. Y como les dije hace un momentito, este ángulo X es... Este ángulo X es un ángulo inscrito. ¿Ves? Este sería hasta acá. Y este sería el arco que está comprendido acá. Entonces, tenemos que X es un ángulo inscrito. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple lo siguiente. Que el doble... Si este es X, este de acá tendría que ser 2X. De acuerdo a lo que hemos visto en nuestra teoría. Por lo que 2 veces X es igual a 130. Como yo les decía, si este es X, este es el doble. Por eso, X... Entonces, el doble de X es igual a 130. Y ya tenemos nuestra ecuación. Dividimos 2, pasa a dividir. Entonces, el ángulo buscado o el ángulo que nos están pidiendo es X. Bueno, espero que les haya servido la clase. Y nos estamos viendo hasta el próximo tema. Gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!